Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 6 por 9, 54, baja el menos, ahora esta otra, 7 por 1, 7 y ahora los que están abajo, 7 por 9, 63. Arriba restamos 54 menos 7 y queda 47 y con el 63 de abajo se podrán simplificar, no verdad, porque por ejemplo 63 tiene tercia, o sea se puede dividir entre 3, también entre 7, pero el 47 entre ninguno de esos números, por eso ahí termina. Gracias por ver el video.